Al presentar el programa metropolitano contra el robo a usuarios del transporte público, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Alfonso Durazo, afirmó que no habrá regateos para garantizar el éxito del programa. Y sobre el tema de la reincidencia, bueno, hay una iniciativa para modificar el artículo diecinueve constitucional, que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva. Nosotros estamos completamente de acuerdo con esa iniciativa. Tal vez en otra circunstancia sería, resultaría innecesaria una medida de esta naturaleza. Pero en un momento de emergencia nacional y con los altísimos niveles de incidencia delictiva que hay actualmente, es imprescindible consolidar el marco jurídico para facilitar o clarificar el trabajo del ámbito de la Procuración y sobre todo de la Administración de Justicia. De tal manera que no entre lo que se ha dado en llamar la puerta giratoria, no entre un posible delincuente por un lado y salga inmediatamente por el otro, en virtud de que no hay pena que amerite prisión. Durante el evento, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal confirmó que está la posibilidad de que la Guardia Nacional asuma en su momento esta responsabilidad. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, detalló en qué consiste el programa. Hoy lo que se está planteando es una coordinación completa en estos operativos que se van a hacer, que no son operativos de un día, sino permanentes a distintas horas del día, en aquellas rutas en donde se ha determinado que hay más robo a los pasajeros en transporte público. Este no solamente es el anuncio de hoy, sino que se viene preparando desde hace semanas, junto con el Estado de México, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el gobierno de México, en un grupo de trabajo que hemos formado para diferentes temas y que anunciamos hace tiempo, hace quizá un mes más o menos, que íbamos a trabajar en la seguridad en la zona metropolitana del Valle de México. Hay algunos resultados ya y este es un operativo muy importante que se va a desarrollar entre el gobierno de México, el Estado de México y la Ciudad de México, que va a permitir mayor seguridad en el transporte público. La funcionaria capitalina pidió paciencia y comprensión a los usuarios del transporte. En algunos casos se va a hacer bajar a la ciudadanía del transporte, esto puede provocar alguna situación que no le guste a algún ciudadano, pero consideramos que es fundamental, porque la incidencia delictiva en estos tramos es grave, además de que la cifra negra es muy grande. No solamente aquellos que se denuncian, que ya es importante, sino muchos que no se denuncian y que la ciudadanía nos ha estado diciendo que ocurren en estos traslados. Así que estos operativos son para la seguridad de todos y todas. Esperemos que se comprenda, yo creo que sí, porque realmente ha sido una demanda muy importante para la zona metropolitana del Valle de México. En tanto, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, dijo que es la primera vez que se hace un operativo con estas características de manera conjunta. En la parte del operativo de combate al robo en el transporte público, además de resaltar la importancia que es la primera vez que se hace de manera conjunta un operativo de este tamaño y con estas características, la idea, como lo decía la jefa de gobierno y el secretario, es que se evalúe de manera permanente y que a los tres meses tengamos un análisis completo que podamos presentar, inclusive, para ver cómo avanzó la disminución de este delito en comparación con los tres primeros meses del año pasado y que eso nos vaya marcando la eficiencia del operativo que estamos llevando a cabo. En el tema de la videovigilancia y de las cámaras que mencionabas, queremos invitar a que más rutas de transporte se sumen al programa de instalación de cámaras de vigilancia y de botones de pánico, que nos ayuda mucho, primero, a inhibir la delincuencia, segundo, nos ayuda a la reconstrucción de hechos cuando hay algún delito y tercero, nos ayuda a tener una respuesta mucho más inmediata. Con información de Araceli Rivera, Notimex.